A-U-I-I-Mike, Mike, 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 Mike... ¿Qué? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Miro! ¡She es! ¡Es! ¡Escucha! ¡Ya he llegado a 100.000 sacerdobres! ¡Qué, qué está pensando! ¡Que estoy apunto! ¿A 100.000? ¡Ya! ¿Ya llegas? ¡Ya llego! ¡Ah! Muchísimas policías, ¡ias! ¡Gracias, Mike! ¡Entonces ya podemos grabar juntos, ¿verdad? No... No... ¿Qué? ¡Ay! Yo llegaré, yo llegaré Y me será mi compa y luego con él siempre grabaré Y grabaré, ¡ja! Y grabaré, y seré un compa de los buenos porque sé que llegaré Y llegaré, y llegaré A estar con Willy y con Vegetta porque un divo voy a ser Y si no, pues, no necesito compaser para el canal hacer crecer Aunque Mike no me carrilé ¿Qué, qué? ¿A quién quiero engañar? Estoy perdido, me voy a la caca Yo llegaré, yo llegaré Tendré millones de apretos porque sé que triunfaré Compa, seré Compa, seré No necesito otros grupitos porque compa voy a ser Por favor, Mike, nada conmigo Quiero jugar y vivir aventuras Mike, en serio, muchas gracias, has cambiado de opinión, gracias por esta sorpresa ¿Cómo eres Dios? Nooo Sin ¡Hola! Me llamo Agatito y no soy una rata Veo vídeos de Vegetta y me encanta jugar Minecraft Tengo seis años y medio, el ordenador me engancha Si me lo quita mi madre prende fuego hasta mi casa Tengo un libro de Vegetta pero yo no sé leer Miro siempre los dibujos una y otra y otra vez Vivo en mi cuarto encerrado, no veo la luz del sol Aunque a mí solo me importa la luz de mi ordenador